bueno vamos con una de las herramientas que para mí es la más importante para lo que es composición de imagen y las que nos permite hacer cosas bastante novedosas y creativas que es la herramienta para poder trackear imágenes el trackeo de imagen lo que es es agregar digamos una imagen externa a un vídeo y que quede como si estuviera pegada ahí seguramente ustedes ya conocen o ya vieron varias cosas hechas con esto y así que vamos a mostrar rápidamente qué son las cosas que pueden trackear que y qué es lo que se puede hacer con el trackeo de imágenes porque bueno hay muchas variantes según digamos la composición que queremos crear vamos a usar este vídeo que como saben está en la parte de gráficas de ejercicio ahí tienen todo el material para hacer de cero el mismo ejercicio vamos a elegir este vídeo que es el vídeo track 1 y vamos a buscar la herramienta que la vamos a encontrar en la ventana de tracker yo en este caso la tengo acá voy a abrir este panel que es el panel de trackeo como vimos antes donde también estaba la herramienta para estabilizar la imagen teniendo el vídeo seleccionado vamos a aplicar directamente tras la cámara y ya la herramienta comienza a hacer todo el proceso para analizar el vídeo y para poder trackearlo vamos a ir viendo mientras se va haciendo este porcentaje nos indica por qué frame va y cuánto va a tardar vamos a ver un poco lo que dice acá esta primera parte dice si es una toma que tiene hecho zoom o si tiene un ángulo fijo podemos saber si generalmente usamos un celular tiene un ángulo fijo porque no hacemos zoom y si es otro tipo de cámara puede ser que sea una cámara que tenga zoom y que no hayamos hecho zoom por lo tanto vamos a usar igualmente ángulo fijo en este caso voy a dejar ángulo fijo porque no tiene hecho zoom bueno acá ya terminó hacer el trackeo así que vamos a clickear acá donde está la parte de efectos el plugin y vemos que nos ha creado varios puntitos distintas partes del vídeo que son los que nos van a ayudar a trackear la imagen si nosotros queremos aumentar ese tamaño de puntos para verlos un poco más vamos a aumentarlo de acá y vamos a ver qué nos muestra cuando nosotros nos ponemos sobre ellos bueno acá vemos que nos hace esta especie de objetivo vamos a llamar target porque por ejemplo si yo seleccionar ahí puedo disminuir aumentar su tamaño a partir de acá donde dice tamaño target y bueno lo que yo puedo hacer directamente es elegir algunos puntos o varios de ellos una forma de elegirlos es por ejemplo si yo hago un clic en cualquier parte del vídeo y enlazo acá va a mostrar varios puntos con este target o si directamente quiero elegir a mano por ejemplo el de acá el de acá y el de acá los que están en el palo me muestra este target acá que sería lo que estaría apoyado sobre esta parte y si yo grabo acá control derecho control right me va a mostrar las opciones que tengo uno es que puedo crear un texto de una cámara un sólido de una cámara y un null y una cámara vamos a elegir esta parte de solid y cámara y vemos que nos crea este sólido y una cámara voy a apretar la barra espaciadora para hacer una previsualización de esto y luego sacar el sonido al vídeo o tiene simplemente el sonido de los pájaros bueno vemos que este sólido nos quedó pegado en este lugar y a medida que se va moviendo la cámara prácticamente es perfecto el traqueo porque eso queda siempre pegado ahí bueno si quisiera crear otro sólido simplemente tengo que seleccionar acá el plugin y me van a aparecer de vuelta todos los puntos con lo cual podría seleccionar varios objetivos digamos bueno una de las formas que tengo para reemplazar este sólido por la figura que yo quiero poner acá es seleccionar el sólido teniendo apretada la tecla alt también y tirar este archivo que es el que yo quiero poner dentro de este layer y a mí me va a aparecer esa figura que yo quiero poner acá puede incluso cambiarle un poco la rotación moverlo de lugar si quisiera vamos a ponerlo ahí y vamos a volcarle un efecto de fill para cambiar el color este logo lo vamos a poner en blanco porque sea mejor bueno vamos a hacer una previsualización de esto y vemos que obviamente nos queda ahí pegado en ese lugar donde nosotros elegimos para colocar nuestra imagen a través del traqueo bueno obviamente las posibilidades son múltiples si yo quisiera hacer por ejemplo una sombra de esto podría duplicar esta capa voy a cambiarle el punto de anclaje lo voy a llevar abajo de todo y voy a tirar esto para abajo como si fuera la sombra que está proyectando le voy a poner en negro y voy a aplicarle un efecto de blur bueno y obviamente ese segundo layer que pusimos ahí también nos queda como siempre ubicado en el lugar correcto gracias al traqueo no de imagen bueno vamos a ver otro caso ahora voy a elegir este vídeo que llama vídeo es tab 5 voy a crear una nueva composición con este vídeo vamos a hacerlo un poco más corto para que el traqueo no tarde tanto vamos a llevarlo hasta ahí hasta 200 y vemos que este vídeo lo único que tiene es como un desplazamiento para un lado y para el otro no tiene un desplazamiento hacia adelante y bueno obviamente tiene mucho movimiento más que de pulso de se está moviendo todo así que vamos a aplicar la herramienta para trackear la imagen y vamos a ver cuál es el resultado que nos da bueno vemos que acá nos determina de vuelta todos los puntos de traqueo pero cuando nosotros lo queremos seleccionar lo que nos sale es este mensaje y este mensaje es porque lo que nos está diciendo es que no encuentra profundidad de campo al no avanzar hacia adelante cuando hace el traqueo no encuentra digamos una diferencia entre lo que está adelante y lo que está atrás pero bueno en ese caso no importa podríamos elegir igual vamos a elegir varios puntos vamos a crear un sólido y vamos a volcar otro logo en este caso el logo del ATP y bueno habíamos visto que una de las formas era volcar directamente este archivito sobre este otro pero vamos a hacerlo de otra manera voy a volcar directamente arriba voy a ponerlo en 3D y voy a tapar el sólido para que no se vea y la forma que tengo de transferirle los datos de este sólido a este logo es apretando la tecla Alt y con el ganchito relacionar uno con el otro y ahora lo voy a posicionar en otro lugar yo lo necesito y voy a achicar la escala bueno voy a poner ahí la parte donde dice TM como para tener una referencia y vamos a hacer una previsualización de esto y vemos que tiene un mínimo desplazamiento pero que quedó bien trackeado porque obviamente bueno este es un video que se mueve mucho podríamos estabilizarlo y luego hacer el traqueo pero bueno es para mostrar que prácticamente la herramienta hace un traqueo perfecto acá nos dice de todos modos si nosotros seleccionamos la parte de efectos que tiene un 1,53% de error que es un poco alto podría ser menor a 1 pero bueno es una herramienta bastante práctica para todo lo que es trackeo porque lo hace de una forma rapidísima hay otros programas que son específicos para hacer trackeos mucho más precisos basándose en un montón de puntos que uno tiene que determinar pero obviamente es mucho más complejo y en este caso por eso viendo que tenemos un video totalmente problemático que se mueve mucho y todo el traqueo que nos hace es prácticamente perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!